¡Suscríbete! Los que no lo vieron, pues básicamente, estamos escapando de unos caníbales, que es como un proyecto, los que nos quieren atacar. Y sí, llevo gorra, ¿por qué? Porque me da frío la cholla. ¡Hijo de puta! ¡Shit! ¿Qué hacemos? Piensa rápido, piensa rápido. ¿Escondernos? No sé qué hacer. ¡Cierra la puerta! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Dios mío, es un viejito! Como si te pudiera hacer... ¡Mátalo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Y se atoró. ¡Puntamadre! ¡Che, viejillo! Para eso... ¡Tas bueno, hijo! Hashtag, las gráficas del Outlast. Parecen de papel, pero bueno. ¡No! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gordito, nadie quiere a los gordos Sabes que hacer, sabes que hacer Sabes que hacer, ya te la tenía cantada La tenías cantada Toma gordito, no que, no, no, no No Mita madre, pensé que Podíamos hacer esa Hashtag acuérdate la del salseo Cierra esa puerta No, no se puede cerrar Vamos a ver aquí Nada más que no nos vea Hijo de ¿Cómo sabías que venía? ¿Cómo sabías que venía? No, 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 no Eres un hijo de puta Oye, me arranca el torso No me había dado cuenta No la jugamos No la jugamos No la jugamos No la jugamos Dale, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Dios mío, me salvé Toma gordito ¿Ahora qué? Otra vez, no otra vez, no otra vez, no otra vez ¿Me va a alcanzar? No, no me alcanzó, che gordito ¿A qué seguir corriendo? Porque esto solo... Ya, pues es para el otro lado Es un hijo de puta Es un hijo de puta, ese tipo Oh Dios mío Santo, Jesucristo Por los clavos de Jesús Yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿saben chicos? Es último susto Ah, sí dolió Pero bueno Estuvo cerca Espero les haya gustado este... Este episodio estuvo bastante largo Casi media hora Bueno, ustedes lo van a ver como en seis minutos o algo así Pero bueno, espero les haya gustado Like por suscríbanse a ellos Se les cae los dos Desde aquí te mando un saludo I love you love baby Y nos vemos en otra Cause I can be the wind to do to test night I can be the wind to do to test night I can be the wind to do to test night I can be the world that describes your mind I can be the wind to do to test night I can be the wind to do to test night I can be the wind to do to test night Se me perdió la música I can be the wind to do to test night 15 ¡Gracias!